Saludos, Corillo. Mi nombre es Wilito Otero. Soy cantante, sonero, compositor y aquí estoy en Smash Podcast. ¡Salte! ¡Yeah! ¡Eso es, Corillo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué emoción! ¿Qué está pasando? Estamos entrando otra vez, hermano. O sea, me gusta que nos estamos diversificando. Estamos haciendo contenido distinto. Nos encanta. Tuvimos hace poco a Norberto Vélez y hoy tenemos a Wilito Otero, que también está en la salsa. Estás rompiendo ya muchos años. Nos conocemos de muchos años y es muy cool poder tenerte aquí y compartir contigo hoy aquí con nosotros. Gracias, gracias. Bien contento yo de estar aquí con ustedes, de poder hablar un poquito de todos los proyectos que estamos realizando. Primordialmente por el género de la salsa, ¿verdad? Porque yo le meto a la plena, al bolero, a lo que venga. Pero pues primordialmente por la salsa tenemos muchas cosas pasando en este momento en mi carrera. Ya. Está brutal. Tú eras... Yo me acuerdo que tú de chamaquito, tú eras trovador. Eso es así. Yo nací trovador. Soy de Naranjito. Fui el niño trovador nacional en el año 1992, en segundo grado. Y prácticamente nunca he dejado de cantar en mi vida toda la pandemia. ¿Y eso es algo que viene de tu familia? Sí, mi papá era músico, cuatrista, guitarrista y también trovaba. Y mis hermanos cantan, mis abuelos, mi abuela, por ambas partes. Así que siempre estuvo, todos los domingos nosotros nos reuníamos en casa de mi abuelo paterno a tocar. Mi tío cogía el huicharo, papi cogía el cuatro, mi abuelo la guitarra. Y hacíamos como que fiestas familiares, era todo el tiempo con música. Y de momento como que entre ustedes mismos hacían como que vamos a aprender este género, vamos a aprender este ritmo. Bueno, papi me enseñó a cantar prácticamente todos los seises que yo sé cantar. Los seises son diferentes a la guinaldo, porque el seis es octosílabo en su rimatura, en el verso. Y pues la decimilla que es la guinaldo es de seis sílabas. Por regla general, eso tiene otras reglas por el camino que uno va aprendiendo. Pero papi me enseñó a cantar a guinaldo y me enseñó a cantar diferentes seises. Que prácticamente cuando yo estaba en las competencias, yo cantaba en seis salinés, no cantaba en... El faldeño es el que ya ustedes conocen. Yo aprendí a cantar ese primordialmente como todo el mundo. Pero ya en segundo grado yo cantaba guinaldo, cantaba seis salinés, seis tangos. Tenía otras melodías que ya papi me había enseñado a cantar. Sigue siendo décima, pero con diferentes melodías. Y está brutal como que pensar que un chamaquito a tan temprana edad ya está pensando en esto de rima. Porque, ¿verdad? Uno está bien consciente de lo que pasa con el rap y el género urbano, porque hay mucha exposición a eso en las redes sociales. Y uno ve el proceso de cómo rimar. Pero a la hora de rimar, una décima, ¿entiendes? Como que otro tipo de estructura, como que eso no es normal verlo por ahí. Y tú desde chamaquito estabas en esa. Sí, es correcto. Obviamente en Naranjito hay una gama de trovadores. En Naranjito es como que dice la cuna de los trovadores en Puerto Rico, donde los más grandes trovadores e improvisadores han nacido. O sea, yo me crié viendo a mi papá acompañando a toda esa gente, a esos caballos, tú sabes, improvisando, a ver los concursos de trovadores. Digo, en Comerío hay trovadores. En todo Puerto Rico hay trovadores. Pero te quiero decir que había demasiada cultura en Naranjito, de música autóctona, a nivel de que todos los fines de semana prácticamente había un maratón. Se hacían maratones para ayudar al benéfico. Se hacían concursos de trovadores. Muchas veces el que acompañaba era el conjunto típico de mi papá. Así que yo lo vi desde muy niño. Y pues mi maestra de primer grado, doña Lilian, me preguntó que si yo quería cantar la décima. Yo le dije que sí, que mi papá era músico. Y en lo que papi llegó por la tarde del trabajo, ya yo me sabía las canciones. Las dos décimas que eran para competir. La primera vez que competí, que fue en primer grado. ¿Y eso tú las escribías? No. Ahí tengo uno grande maestro, que eso también tengo que caber la pana a recalcar. José Cosme, papo Cosme. Esas décimas eran de él, las primeras. Y durante, según fui creciendo, había otro señor que se llamaba Jaime Rodríguez, que falleció, pero era un poeta de siete pares. Mariano Cotto, Polito Río. ¿Ves qué te digo? Mis compositores de niños son los grandes trovadores de mi pueblo, tú sabes. Y pues ellos me explicaban cómo yo iba a interpretar esas canciones. Me acuerdo siempre de don Jaime que me dijo, ok, mira, yo escribí ahí folclore. Y tú vas a decir, pero esto no rima. Pero en regla, folclore es como se escribe. Pero se pronuncia folclore. Y se puede rimar con palabras agudas que terminen en OR. Amor, por ejemplo, ¿verdad? Verdor. Folclore. Así que no, la E va porque así es que se escribe originalmente la palabra folclore. O sea, con esas escuelas, de esos señores que tenían un vocablo increíble y extenso, pues yo aprendí muchísimo de ellos. Y había, me imagino que también un lenguaje callejero. Como que no todo era palabras bonitas, sino como que de lo que estaba pasando donde ustedes estaban. Bueno, en aquel momento no, porque yo era un niño. Ellos se adaptaban. Esos tipos son maestros. Ellos se adaptan a... Yo tengo que escribir algo que le pegue a este nene, porque no voy a estar cantando cosas de adulto, tú sabes. Y en el folclore se respeta bastante. Hay canciones que hablan malo en el folclore. Existen por ahí grabaciones que usted puede buscarle y están por ahí. Pero generalmente el folclore es bien respetuoso en general. No 100%. Pero la mayoría de las cosas que se trabajan en el folclore puertorriqueño es de altura. Es algo bien escrito, bien poético, con mucha metáfora, personificación. Y pues la regla general de la literatura, que viene siendo la rima consonante. Eso lo que significa es que de la fuerza de pronunciación en adelante, todas las consonantes y vocales son las mismas. Asonante. Es decir, hoy quiero ver el sol para hacerte el amor. Eso rimó asonantemente con la O. Dos palabras agudas, ¿no? Y más que nosotros somos borigua que convertimos la R en cienes, tú sabes. Sí, no, pero de eso hay que hablar, porque allá en el urbano, eso es el pan nuestro cada día, tú sabes. Pero en la décima, eso es un delito. O sea, de cambiar la pronunciación de la palabra, porque mucha gente no entiende. La gente dice, no, las palabras riman porque tú terminaste con A, con A, con A. Eso no es así. Esa sí es aguda. Pero la rima está, la magia de la rima está en la fuerza de pronunciación. Si tú no entiendes eso, cuando tú bien empiezas a componer, y yo sé que hay muchos muchachos, chamacos jóvenes que están en el ambiente urbano tratando de echar para adelante, siempre guárdense eso en su corazón, en su mente. La rima no es las últimas palabras, las últimas letras, ni vocales. La rima es la fuerza de pronunciación. De ahí es que parte la rima. Si tú tienes eso claro, como lo tenemos nosotros en La Trova, que desde niño estamos haciendo esto, pues es mucho más fácil para tú componer, chantear y toda la historia. Ya, perdón. Gracias ahí. Codio, el primero. Sí, Dios mío. Dando bendiciones. Dura, dura, dura. Mira, y llevando todas estas reglas, como que uno quería sobresalir, ¿verdad? Y como que existía como rivalidad entre corillos que estaban creciendo a la misma vez. Sí, claro. Había competencia, imagínate. Tú sabes lo que tú aprendiste unas décimas para cantar por primera vez en tu vida, en vivo, en público, en una competencia. Eso es como que, no era que te practicabas para cantar en público y después competía. Cuando yo empecé a cantar, empecé a cantar para competir para la Semana de la Lengua. O sea, eso está brutal porque te dice, no es tan solo presentarte por primera vez en público, es que vas a competir contra otros niños trovadores que también tienen ganas de ganar. Entonces, ahí está, ¿cómo tú lo interpretas, verdad? Hay que añadirle la melodía, la afinación, la entonación, el tiempo, todo eso. O sea, estamos hablando primero de la literatura, pero entonces ahora vamos a lo que viene siendo la melodía, ¿verdad? Este, la afinación, la pronunciación, que es bien importante porque, pues, eso es algo que nos... Lo que vamos a decir, cajo. ¿Ves? Un cajito. Si yo soy de naranjito, allá decimos cajo y decimos ajo, tú sabes. Ustedes fueron los que se inventaron eso de la eje. Eso viene de antes. No, no, no. Eso no. Eso tiene... Un profesor universitario dio una explicación de que en Puerto Rico, tú sabes que Puerto Rico es una isla sumamente invadida por muchas naciones en aquellos años. Holanda, franceses entraron a Puerto Rico y toda esa gente, como los mataban, los españoles ya estaban aquí, los liquidaban. Los que salían huyendo se escondían en las montañas. Esos tipos altos. Por eso es que tú puedes ver que allá somos así, hinchitos, con los ojos verdes, que si con los ojos azules, como rubios. Y encima de eso, pues, lo de la pronunciación dice que... Dice un profesor que me dio clase a mí hace muchos años que eso... Esa es la verdadera razón por qué nosotros arrastramos las R allá arriba, porque había mucha gente que huía de la costa, sobrevivían, tenían sus hijos allá, formaban su familia, pero eran alemanes, holandeses, franceses, gente que en su... Es más fino de lo que la gente piensa. La gente piensa que es una cafrería. ¡Wow! Pero realmente... Pero no vemos apellidos tampoco así como que tan raros, ¿verdad? Sí, hay apellidos raros. ¿Alemanes? Sí, hay apellidos. No tanto alemanes, pero sí más franceses. En Puerto Rico hay mucho apellido en el campo extraño. Claro, te tengo que decir que es una familia. Una sola familia es así. O sea, no es la norma común porque nosotros estamos sumamente invadidos por nosotros mismos. Yo soy Otero Matos, por ejemplo. Soy Coto, soy Rivera, sí, Santiago. ¿Y tú has sacado a ver de dónde tus ancestros son? No, no, nunca lo has hecho, pero me gustaría algún día... Pero yo sé que mi bisabuelo, si no me equivoco, el abuelo de papi, es Otero de Brokobi. Y él vino a Naranjito y tuvo 25 hijos. ¡Ah, tías! Así que papi tenía 24 tíos y tías. O sea, los Oteros de Naranjito todos somos familia. O son de un barrio, porque fue con dos damas que él tuvo, ¿verdad? De sus hijos. O es de Feijó, que es el barrio Cedro Arriba. O es de Guadiana, que es otro barrio que está cerquita de Bayamón ahí. Así que los Oteros de Naranjito son todos del mismo abuelo, bisabuelo. O sea, si tú eres Otero, me imagino que eres músico. O sea, usualmente hay una tendencia de ser músico. Pues no necesariamente, porque mi abuelo, el hijo de mi bisabuelo, o sea, mi bisabuelo cantaba y tocaba. Pero de sus hijos, pocos salieron músicos. Tío Cheo, mi abuelo, Iluminado. Pero eran buenos músicos. Yo tengo unas fotos brutales de ellos tocando guitarra en los balcones de la familia, tú sabes. Y hacían voces, brothers, naturalmente. Cantaban a tríos. Tipos que eran alfabetas musicales. Cantaban a tríos. Se sabían dos mil canciones. Tocaban guitarra, primera guitarra, cuatro. Y pues esa es mi crianza, tú sabes. No todos los Oteros tocan en Naranjito, pero los que tocan lo hacen bien. Uy, ya estoy bien. Mira, yo estudié en la Escuela Libre de Música y así fue que te conocí, obviamente, que cuando Chamaquito, no me acuerdo quién fue el que... Yo creo que fue Ricardo, que empezó la Orquesta de la Clave. La Orquesta de la Clave era de Ricardo. De Ricardo. Me acuerdo que tú de momento llegaste a la orquesta, como que te trajeron, venías de allá de Naranjito. También eras conocido con varios de los alumnos de la Libre. Sí, porque habían dos o tres de Naranjito. Exacto. Raúl, Raldi. Exacto, que está por allá todavía, ¿verdad? Está en Naranjito, si tiene su academia. Duro. Yo me acuerdo que llegaste... Entonces, si venías con esa influencia de ser trovador entrando a una orquesta de salsa, ¿cómo fue ese cambio para ti? Bueno, tú sabes, yo no sé si tú recuerdas mi audición, que fue en Crearte. Uguiña, que era el manejador de ese grupo, yo estaba cantando balada, componiendo y tocando guitarra. Eso era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y yo fui a hacer unas competencias en Guapa, en Televisentro, no me acuerdo cómo se llamaba para ese tiempo, pero para el Canal 4. Y Julián, que es primo mío, me estaba tratando de convencer que yo fuera a cantar con orquesta salsa. Tú tienes que cantar salsa, olvídate tú de la balada, que eso no está en nada. Y nunca me convenció, pero Uguiña me vio cantando en el programa de televisión y le dice a Julián, dame el número de este muchacho, es primo tuyo. De Wilfredo, porque en aquel momento yo no era Wilito, yo era Wilfredo. Y entonces, pues Julián le da el número de teléfono y él llama a casa de mi abuelo, yo me acuerdo. Y yo soy el manejador de la orquesta, que te están invitando tu primo, que sé yo qué, para aquí, para allá, todo lo otro. Sin compromiso, vengo en una audición. Entonces, pues yo bajé el sábado a Crearte, un sábado siguiente. Y yo era el mayor, Villarín y yo somos los mayores de ese grupo. Sí, pero tampoco eran tan mayores, eran un año nosotros. Por eso, pero lo que te quiero decir es que yo digo, estos chamaquitos están tocando a todo el mundo bien bravo. Y Ricardo me dice, ¿qué canción te sabes de las que hemos tocado? Y yo dije, ninguna. Yo no estoy en salsa. Yo había cantado en un grupo de la Escuela Intermedia canciones, pero las cantaba de arriba a abajo. No improvisaba nada. Que si perdóname, dijiste, ah, bueno, la perdóname, la en vivo. Yo la hacía completa en vivo. El sonido ese bien largo que todavía yo no lo sé en memoria. Pero que cantar con orquesta en vivo nunca lo había hecho. Pues yo le dije a Ricardo, sigue cantando el coro de Julia. Y eso fue un atrevimiento de mi parte porque yo nunca había soñado. Y él me dijo, pues dale, vamos a hacer el... Y yo empecé a soñar y esa fue mi audición. ¡Wow! O sea, te tiraron ahí a nadar. Sí, yo me zumbé con tu iténico que... ¿Sabes? Yo no me sabía ningún tema, ningún cuerpo de ninguna canción. ¿Cómo voy a audicionar? Pues yo le dije, pues síguete el coro de Julia. ¡Ay, Julia! Y yo empecé a soñar y esa fue mi audición. Ahí él me dio, creo que un CD, Miguel, con un par de temas. Y entonces empecé a cantar. Estaba Julia, cantaba Vagabundo. ¿Tú grabaste ahí? Sí, Vagabundo. Sí, en el estudio ese bien, cabrón. En el estudio de Cuco Peña. Ya. O sea, grabamos un demo, yo tenía 17 años. Cabrón, yo no me acuerdo que eso era el estudio de Cuco Peña. Yo estaba, yo no sé, cabrón. Yo era como que... Yo tenía un ADD, cabrón. Y de seguro estaba en un viaje, ¿no? Sí, sí. Me acordaba de eso. Sí, sí, sí. Fue en el estudio de Cuco Peña porque acuerda antes que Ricardo... Ricardo era un chamaco, todo el mundo lo quería mucho. Se dejaba querer. Pues los arreglos nos consiguió, ¿te acuerdas? Tati del Gran Combo. Ya. Teníamos muchos arreglos del Gran Combo porque Tati ya estaba ayudando a... A Ricardo a hacer la orquesta. Y entonces... Cuco Peña nos prestó el estudio y grabamos allí. ¿Me acuerdo? El Vagabundo. Yo tengo esa versión, yo la tengo. Sí, qué duro. Con mi vocecita como así. Sí, sí, sí. Era un chamaquito, bro. O sea, es que estamos todos bien niños. Yo estaba en cuarto de año, usted estaba en 11, en 10. Raúl estaba en noveno, si no me equivoco. Tú sabes. De hecho, no pudo grabar todo el mundo ese día. Marcelo terminó tocando piano. Esa grabación la tengo. Algún día la voy a subir a YouTube para que la gente la escuche. Está durísimo. ¿Y cómo se puede cobrar de ahí? Como músico. Es que como tiene la composición de otra persona, pues es un poco difícil ahí. Sí, hay que darle crédito a quien es. Pero es bien gracioso porque tú escuchas esa vocecita mía, pero bien delgadita. Y nosotros grabando una canción de que mi hijo no salga vagabundo. Si tú no sabes si vas a tener, digo loco, está en la hay todavía. Pero como esa era la que nos gustaba, pues grabamos esa. Qué duro, qué duro. Y de ahí como que se siguió evolucionando porque después fue Revolución, ¿verdad? Bueno, Revolución Juvenil estaba antes. Yo creo que estaba antes. Eran dos orquestas distintas. Pero sí, yo creo que Revolución estuvo antes. Yo estuve en esa. Yo empecé primero con Revolución Juvenil. Ah, porque tú estabas con Manolito primero. Y después entonces fuiste para la calle. Ok, ok. Sí, sí. Duro. Sí, eso fue como un bochinche ahí. Esas dos, cuando yo entré ya no había bochinche, así que. Pero esas dos orquestas, si tú te fijas, prácticamente todo el mundo es músico profesional hoy por hoy. Sí, eso a mí me sorprende mucho. Como que pudimos superar la juventud, ir a la universidad, estudiar. Y bueno, casi todos son músicos profesionales. Bravo, tú sabes. Manolito es un fenómeno. Antonio García. Antonio García está con el Gran Combo. Hay dos o tres que se han quitado, pero Villarine tiene su proyecto. Marquito, que está tocando con medio mundo por ahí. Marquito, Gacho, no, olvídate. Si no, de verdad que esas dos orquestas rindieron un tremendo fruto. Ya, duro. Bueno, y entonces, ¿cómo fue que de ahí, de esa orquesta que nació, cómo fue que tú te fuiste encontrando? Porque, o sea, papi, fast forward, de momento yo te vi cuando yo vuelvo a Puerto Rico, porque pasaron muchos años. Tú te fuiste a estudiar afuera, ¿cierto? Exacto, exacto. Yo estuve afuera, vine, estudié después otra vez, ingeniería. O sea, yo me desconecté de todo lo que estaba pasando en la salsa. Prácticamente porque también como que... Y de la música también, porque... Sí, me tuve que quitar. Estaba estudiando, en verdad. Sí, sí. Y como que de momento me desconecté de todo lo que estaba pasando y de momento, fast forward, lo que está sonando es el reggaetón y estoy ahí. ¿Cómo es que tú de momento, papi, de momento yo te veo y tú estás pegado en PR? Mira, brother, esto fue un proceso lindo y que ahora da risa, pero en aquel momento como que habían sus frustraciones. Y de la clave, yo no sé si te acuerdas que fuimos a tocar una vez a New York en café y yo me di un trago porque lo único que había cumplido 18 años era yo. Y Miguel me dijo, si te das el trago, no vas a cantar. Así que él era bien estricto. Y yo dije, loco, esto me costó 5 pesos, yo no voy a votar este trago. 5 pesos para un chamaco que todavía está en la high, son 5 pesos. En el 2001, vaya abajo. O 2002, creo que sí, 2002. El único que tenía 18 años era yo. Y yo le dije que no. Y él, pues me votó del grupo. Qué... Ya, cabrón, yo no me acordaba de esto. Me saca del grupo por eso. ¿Y eso fue esa misma noche? Esa noche, la primera noche. Ya habíamos tocado, porque habíamos tocado, ¿te acuerdas? Tocamos en Havana Club. ¿Tú te acuerdas de ese, Giza? Cabrón, yo no me acuerdo de nada. Nosotros tocamos un montón de sitios y no... Y llegamos a tocar en New Yorkerican anteriormente, pero ese día, ya yo tenía 18 años. La cuestión fue que ese día no me dejó cantar con orquesta y dije, pues si no me das a cantar hoy, no vuelvo a cantar tampoco. Víjate, se me votó, como quien dice. Pero yo me quedé y estaba el Combo Rican, que estaba Juancito Torres. Estaba Pupi Santiago en el timbal, estaba Polito Huerta, Toñito Vázquez, que falleció hace poco. Y con el Combo Rican me quedé y me trepé a soñar con ellos. Pero yo no volví para allá, porque yo vivía en Naranjito. A mí estudiaba en la Intel de Coupé y estaba bien en bici. Yo cogía casi tres guaguas o cuatro para llegar a la escuela, para la universidad, para virar para atrás, tú sabes. Yo también estudié teatro en la Intel de Coupé y yo salía a las ocho de la noche. En esa época tú estabas estudiando. Estudiando en la Intel, música y teatro. Y entonces, pues la cuestión fue que de esa orquesta me llaman orquesta de Naranjito, que se llamaba La Clásica, algo así. Que después tuvieron que cambiarle el nombre por otra cosa ahí, por Derecho. Pero ellos me llaman, pero prácticamente lo que yo hacía ahí era hacerle coro a un compañero. Entonces, como que no me daban la oportunidad de cantar. Yo me acuerdo que una vez fuimos para Ocobi. Y para que tú veas que la gente piensa que esto fue gratis. Una vez fuimos para Ocobi, yo estaba bien. O sea, fui en PON, número uno. Y tú dices, no, pero eso es en el campo. ¿Tú quieres tener Naranjito? No, Naranjito y Ocobi son lejos. O sea, es como una hora prácticamente de camino, o más. Pues fui en PON. Después que llegamos allí, que nosotros vimos eso fue una oportunidad, porque estaba la gente de la emisora de Salsa, de Z93. Pues tú dices, yo quiero que el búho me vea, yo quiero que me vea el otro, porque tú lo que quieres es ponerte. Y fui allí a hacer coro. Y yo dije, a ver, esta gente, esto no sirve. Pártase después viral en PON, con otro PON, con otro músico. Pues ahí, yo dije, la universidad apretó un poco. Yo dije, ha hecho, yo creo que yo voy a dejar de cantar con esta orquesta. Y me enteré que estaban tocando y no me estaban llamando. Pues está bien, pues prácticamente estoy fuera de esa orquesta. Y de ahí brinco a que mami me consiguió un apartamento en lo más verde, porque yo estaba demasiado de lejos, de Naranjito, para madrugar para la Inter de Cupay. Y en ese apartamento, ya yo tenía carro, papi me consiguió un carro. Y mi tío mío, hermano menor de mami, estaba tratando de hacer un restaurante. Bueno, hizo un restaurante por un poco de tiempo, porque falleció lamentablemente, frente a un negocio que se llama El Fogón en Bayamón, en la Avenida Laurel. Y entonces estaba tocando Son de Madre, que eso era Toñito, allí Machado, Sammy Vélez, cantando Giovanni Lu, que es un genio de la música. Y mi tío me llama y me dice, Willy, dale para acá, que aquí no es que está profesional de verdad. ¿Para qué tú cantes aquí? Y yo, chico, yo no quiero cantar. Yo llevaba como dos meses sin cantar, o tres. Ya lo que vas, tri, ¿verdad? Y después de haber cantado toda la vida. Y el tío mío, no, que ven para acá, que se o qué. Y entonces me dice, si vienes, te pago todo lo que te beba. Y yo le dije, pues estoy de camino. Digo que uno estaba en la universidad sin general, tú sabes. Y entonces, pues bajé y resulta que canté con Son de Madre una canción que se llama Al ver sus campos, de Johnny Ortiz y de Ray Barreto. Nunca la había cantado, pero como yo le hacía coro en la otra orquesta a los muchachos que la cantaban, pues ya yo me la sabía. Canto esa canción y lucí, ¿verdad? Como que, mira, este muchacho tiene talento. Y me quedo con Son de Madre por casi un año, dos años, cantando en Chotos los jueves, pero con la escuela de Giovanni y Lugo al lado. Yo cantaba ahí un temita, cantaba dos, le hacía coro a él, me enseñaba voces, se me jalaba la oreja en la tarima y tú no te das cuenta. Y de ahí, nosotros tocábamos en Chotos los jueves, pero para ese tiempo todavía estaba la salsa los miércoles en Criollo. Y una vez al Criollo llegó este Edwin Clemente, el timbalero, y me dice, yo vine a verte porque me dijeron que hay un chamacojo cantando con Sammy Vélez. Y yo estoy grabando un disco que va a cantar el Cañeto Sabana Ceganes y otro cantante, a ver si te interesa. Para mí en ese disco estaba Richie Flores, Angie Machado, Luis Aquino, Toñito, Jorge Díaz, Richard Trinidad, Pedro Pérez, Cachiro. Sí, los élites, los élites. Ahí yo me gradué, esa es mi grabación, ¿sabes? Y entonces se graduó en Dos Pulgadas, en Casa de Rolo. Eso fue una experiencia. Y eso fue una persona que estaba haciendo un disco. Edwin Clemente, timbalero. Él estaba haciendo su primer disco como músico, porque él le había grabado mil discos ya con Tony Bea, con todas las orquestas que le habían participado. Pero él como director de orquesta no tenía disco. Así que este es su primer disco como músico, como director de orquesta. Y los cantantes eran Mucanito, Sábana Seca y yo. Esa fue en el 2005. Y en la salsa, porque eso me gustó mucho saber eso, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, en el género urbano hubo un tiempo que los productores hacían su vuelta y ellos buscaban los artistas para sus álbumes. En las orquestas de salsa es lo mismo. Como que si tú haces tu orquesta, tu meta es crear un álbum para promocionarlo, al igual que hacer un álbum de nuevos talentos y buscar diferentes talentos. Eso es algo que pasa mucho. Bueno, en la salsa es bien distinto, porque la salsa viene de los solistas. O sea, a los dos miles jóvenes, cuando yo llego al ambiente, ya esto de que los productores y los directores de la orquesta eran los dueños de la orquesta, ya estaba pasando de moda. Ya no estaba Willy Rosario. Willy Rosario estaba establecido, pero ya no era, ya era Víctor Manuel, ya era Michael Stewart, ya era Mark Anthony. El cantante era el dueño de la orquesta. Tú me entiendes. Pero sí las otras orquestas seguían y seguían grabando. Pero, por ejemplo, a los directores les molesta mucho, pues claro, que se te vayan los músicos, los cantantes, porque después que los filmas, les haces un disco, los grabas por primera vez, pegan una canción y se te van y la cantan solo por ahí con otra orquesta. Entonces, pues de esa parte estaba sufriendo mucho de esa área y ya la música salsa no estaba en su pic, tú sabes, ya habían otras tendencias como la bachata, en Bayar Merengue había pasado para esa época también. Estaba el reggaetón explotando, para la gasolina, estamos hablando de 2005, para allá abajo. Así que, muchos directores de orquesta, por eso yo los admiro, los músicos que siguen para adelante, como Piper Iñón, porque ellos siguen diciendo, no, 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 yo voy a ser músico, pero voy a ser director de mi orquesta y voy a grabar y eso es digno a mirar porque es bien difícil mantener tres cantantes por mucho tiempo, especialmente porque no se está trabajando como antes. Antes las patronales en Puerto Rico, en los 78 pueblos, eran 10 días. ¿Cuántas fechas son ahí? 780. Pero cada día habían dos, dos orquestas y los domingos tres y cuatro. ¿Cuánto quiso estamos hablando? Multiplica. Hay un montón de guiso. Sin contar las verbenas, los festivales. Estamos hablando solamente de patronales, sin prom, que antes llevaban orquesta de salsa a los prom. Ahora no. Ahora un DJ y vámonos para afuera. Ya. Así que... Pero contigo eso, ve, la salsa ha tenido mayor lugar para poder hacer guiso que lo urbano. Deciditivo. En esa parte, porque eso sí, tú puedes, como es música familiar, ¿me entiendes? Ya irá a peals a una audiencia más grande. Sí, sí. Pero que también pasa con el rock. El rock en un momento era en todos los posts de Puerto Rico. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Era en todos los lados. Y ahora tú escuchas rock. Bien difícil, ¿sabes? Bien difícil. El merengue, si no es por esas fiestas patronales, por los eventos públicos y por la guapería de los compañeros como Grupo Manía, como Límite 21, que ellos siguen guapeando, haciendo proyectos, grabando. Ellos han sufrido toda esa parte de cuando se vino la piratería y entonces después el cambio a digital. Todo eso, pues, es que esos tipos son bravos. Dijeron, voy a hacer esto y para adelante con mi grupo, ¿sabes? Y eso, pues, en la salsa también pasó, pero la salsa aún, más que el merengue, inclusive, siguió teniendo plaza. Tú sabes, nunca pasó. Yo nunca he visto que la salsa se haya muerto como de momento el merengue, ¿sabes? Sucedió que solamente habían tres, cuatro artistas nada más de merengue, tú sabes, porque la gente dice, no es que esté muerto, es que no hay proyectos nuevos. O sea, se quedó, vamos a poner que en la salsa no hubiese de Víctor Manuel para acá, ¿qué ha pasado? no se ha establecido prácticamente ningún cantante sólido, sólido como a nivel de Víctor. Claro, pero Víctor fue el último que pudo aprovechar que estaban las casas disqueras. Tú sabes, nosotros no tenemos eso, pero hacemos proyectos como quiera, porque ahora grabamos en un estudio, lo que estábamos hablando ahorita, grabamos en nuestros propios estudios, tenemos nuestros músicos pana que nos graban gratis, pero a nivel de disquera así grande, pues, eso es lo que se murió. Realmente lo que se murió fue la disquera, que cambiaron sus intereses o los afilaron a ciertos artistas exclusivamente. ¿Tú crees que tiene que ver con la cantidad de personas que tienen que movilizar todo el tiempo con una orquesta? Mano, es que los reggaetoneros, para hacer una comparativa, el reggaetón, tú dices, no, pero el que va es él, el corista, una corista y el DJ, pero no, los reggaetoneros viajan con 15, 20 personas porque llevan pirotecnia, llevan luces, las luces, llevan las pantallas, llevan 40 bailarines, es lo mismo la larga, ¿sabes? No me vengas a decir a mí que al urbano le puedes pagar un millón de dólares porque va con 45 personas y yo voy con 35 y es salsa, pues no, tú vales... Claro, es verdad. Yo creo que es algo más acerca de lo que también hablábamos ahorita, que es la marca, que esta gente ha logrado llevar sus marcas a un nivel... El éxito de ellos, mira, a mí me tratan de confundir con preguntas, pero yo estoy muy claro y yo, el éxito de ellos que lo hemos visto porque sabemos, los que son de Puerto Rico sabemos que eso es de Marquesina, que ellos empezaron en Marquesina grabando en sus propios cuartos, sin acústica, repartiéndoselo de casé en casé, pues el éxito que ellos tienen, la marca y todo lo que ellos han logrado es digno de admirar y aplaudirlos porque a la larga son puertorriqueños también, la gran mayoría, tú sabes. Ahora eso se ha pegado de una manera increíble a nivel mundial y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos porque ellos no nacieron, eso lo crearon ellos, ellos son los dueños de eso y encima lo de lo digital, ellos son los papás de eso porque ellos son los primeros hijos de la era digital, ¿me entiendes? Y los que lograron decir, pues tú disquera, tú multinacional, no me quieres firmar, pues yo hago mi propio sello. Machete, vámonos, ¡bum! Un palo. Es que es un bar de código. Sí. Willy. No, muy cabrón, nosotros, o sea, nosotros hemos visto como también la salsa ahora de momento ha dado este cambio. O sea, la era digital, sí, afectó, ¿verdad? Como que todas las industrias, quizás el género urbano fueron los primeros a entrar porque obviamente utilizaron pues las redes como para empujar sus productos, pero ya la salsa ahora está streameando. Sí, sí, ya definitivamente se ha educado también a la gente porque yo tenía una situación con que yo llegaba a las entrevistas cuando he ido a los países como Colombia, Panamá, llevo a las entrevistas y ellos han escuchado la música pero no saben quién yo soy y yo digo, este, ¿está todo bien? Ah, ¿qué pensábamos que era una persona mayor? Yo digo, o sea, que ustedes piensan que los alceros no tienen ni Instagram ni Facebook. ni redes sociales por simplemente el mero hecho de ser sacero. Mera, señores, haga con la salsa lo mismo que hace cada vez que te hablan de un artista urbano. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te hablan de un artista urbano? Para Instagram, Facebook, mayormente Instagram que es verdad, TikTok, lo busca para consumirlo, YouTube, entonces Spotify, lo busca y lo consume, pero cuando se habla de sacero, por alguna razón, dicen, piensan que son personas mayores todos que todavía los grandes maestros están por ahí y están en las plataformas, que no es que porque ellos son mayores no están, ellos están. ¿Tú piensas que los alceros como que se pongan para la vuelta del contenido, como que eso es para poder elevarlo al próximo nivel? Bueno, yo no podría regañar a los alceros por eso, yo tendría que decir al público, busquenla, es un regaño como que al público, mira mi gente, búsquennos, consumannos, si ustedes creen en el género, si ustedes, o sea, mira, yo te voy a decir algo, vamos a hablar de cantidad de canciones, ¿cuántas canciones graba un artista antes de la salsa cuando muchos de ellos tienen sobre 50, 100 discos grabados? Todas las canciones eran buenas, no todas las canciones pegaban, pero como quiera, ellos tienen 50 éxitos, pues si tú pones 50 discos, 50 éxitos, se pegaba una, es la minoría, pero si a mí tú no me consumes ni la primera, ¿con qué dinero yo voy a producir la segunda? ¿Cómo yo te voy a convencer con una tercera? ¿Y cómo tú me vas a estar comprando la cuarta? Si ni la primera, ni la arranque la consumiste, pues ah, ¿por qué no? Porque eso no me gusta, se escucha raro, pero es que si tú escuchas discos viejos de asaltes, los viejos tenían 8 canciones que no pegaban y pegaban, de 8 canciones pegaban 2 o 3, o sea que hay 5 canciones que tú nunca las escuchaste, no estoy diciendo que eran malas, todas, pero no se pegaron porque antes se pagaban la radio, todavía, pero se pagaba, yo quería sonar la canción, por ejemplo, Tu Cuerpo de mi disco, de mi primer disco, esa la escogía, la escogió, es más, esa canción la escogió un programador de radio. Tú le presentaste el disco y él te dijo con otra canción, yo estaba promocionando Guárdame en Secreto y él me dijo no, la que va es esta y tenía razón porque esa canción se pegó y entró la lista Billboard y siendo un artista nuevo, yo creo que por mucho tiempo, tú entrabas a la lista de Billboard y tú decías Wilito Tero no tenías ni fotos, tenías el inquieto ahí. Entonces, pues, o sea que también los productores de los discos tenían el derecho los artistas de escoger cuál es el tema que yo quiero que se pegue, nosotros no podemos hacer eso. porque no estamos como multinacionales que pueden darnos un presupuesto para la radio, un presupuesto para la prensa, todos lo hacemos nosotros, del bolsillo, tú sabes, y guapiando, eso está bien cabrón, los muchachos siguen guapiando en la salsa sabiendo que no estamos generando prácticamente y encima de eso no voy a hablar mucho, pero en Puerto Rico también hablando de las patronales eso se redujo a tres, cuatro días, entró, entró a mucha gente que manejan eso, productores y promotores, ¿verdad? que están, que ellos escogen sus artistas, pues entonces los nuevos es bien difícil cuesta arriba que nos contraten, ¿por qué? porque hay reducción de días, artistas nuevos que no son hijos de casas de izquierda, que no están pegados, que están en la lucha, ellos no los consideran. Mami, eso es como que, ¿por qué tiene que haber tanto control con eso? Aquí en Puerto Rico siempre se ha sabido que ha habido un monopolio con todo eso, es como que no pueden hacer subasta. Mira, yo no quiero seguir buscándome problemas en mi vida, pero yo tengo mensajes de promotores que me dijeron, que me han dicho estudia el mercado para que sepas tu precio y yo he tenido que contestarle para atrás a Heavy y decirles que yo no puedo competir con un compañero, tú lo que quieres es que yo busque cuánto cobra el otro, para que yo te cobre lo mismo, pero es que yo tengo del 2014 para acá, yo he grabado, creo que son 45 canciones en diferentes proyectos, incluyendo mi disco Solista, he tirado como 14 sencillos, el disco que grabé con Severo, o sea, cuando tú vienes a ver con Pete Periñón, con Edwin Clemente, yo voy a grabar en el 2015 y en el 21, o sea, cuando tú vienes a ver cuál de esos compañeros con los cuales tú me quieres comparar ha producido más que yo en estos últimos años, ninguno, pues yo estoy haciendo un gasto y un esfuerzo monetario increíble para poder subsistir, para poder establecer el proyecto, falta que ustedes nos den la oportunidad para que nuestros proyectos se hayan escuchado y vistos por el público, la exposición, la exposición, claro, oye, no es que me voy a hacer rico con los 3 mil, 4 mil, 5 mil que me vas a pagar, no es eso, pero me das trabajo y con esos chavitos yo puedo sacar un budget para seguir grabando, para invertir en mi carrera, ¿entiendes? O sea, que esa parte trancó mucho los proyectos que dejaron de existir en los 2000, en los principios de los 2000 porque fue el cambio a todo, ya tú no, antes te cogías, mira, antes las disqueras estaban brutales, había un chamaco que bailaba con una orquesta, chamaco, buen porte, decían a un productor, ven acá, ¿qué tú piensas ese chamaco? Y él podía decir, no, tiene el micrófono apagado, no está haciendo coro, hazlo a cantar, pónmelo a cantar que mire ese porte, le hacían un disco y vendían 50 mil copias en la pre-venta. Guau. Sí, pues antes había un control. ¿Y cuánto se gastaban en el disco? Si tenían sus propios músicos, sus propios productores, un disco no le salía en nada a ellos porque ellos estaban todos los santos días de su vida metidos en el estudio por la mañana y por la noche en las presentaciones. Así que, que eso no, eso se cayó, tú sabes, ya tú no puedes vender 50 mil copias así como antes, puedes hacerlo en el reggaetón, en el género de la salsa, lamentablemente el consumo no es así. Ni vender, es que ya la gente no compra. O sea, la gente streamea pero la gente no compra. Pero, claro, pero como vamos a poner, si tú te ganabas por disco, vamos a poner 5 pesos limpios y tú vendías 50 mil, estamos hablando de cuántos chavos, 500 mil? Pues, hazte el streaming y réstate. Pues yo quiero llegar a los 500 mil. Dólares. Dólares. Son millones y millones de streaming y olvídate de eso. ¿Ya viste la diferencia? Ahí es que está la diferencia. Ya no solo desciframos esa parte. El streaming son los bonos. Ese es tu bonito. Ya, sí, sí. No lo puedes ver como income. Pues, entonces, en ese sentido es muy difícil producirla porque entonces tienes que pagarle la reglista si le das a él al compositor. Si no, pues está bien. Pero los músicos, 13, 14 músicos porque tú llevas tres coristas. Tú sabes, tú llevas 5 vientos, en el caso mío, este, bajo piano. Si quiero hacer un hornito con una maraquita tengo que meter la maraquita yo para bajarme esos chavos. Es mucho más costoso la producción de discos en salsa que en otros géneros. Y en los split sheets, ¿cómo ustedes trabajan eso? Si hay un arreglista que por lo general en la salsa siempre hay un arreglista que es el que hace las partituras, están también los compositores que son los que escriben la letra, la melodía, están los que hacen los acordes. ¿Cómo ustedes se dividen esos split sheets? Eso prácticamente no existe en la salsa. No es como en el reggaetón que tú ves que tú entras a una canción de Nati y Natasha y sale hasta Rafi Pina de compositor siendo su manejador porque ellos deciden yo te voy a dar la oportunidad de grabarte pero como esto se va a streamear millones de veces pues yo te voy a pedir un split y tú entras y hay 7 compositores de una sola canción y tú sabes que realmente no hay una canción que se haya necesitado 7 personas pero ese es su negocio ellos son los primeros que hacen eso. En la salsa tú me das una canción que dura un minuto y medio aproximadamente en el track de 4 minutos yo le invento los coros yo le hago los zoneos yo le hago y yo no cobro nada de eso a menos que yo tú inventaste el coro en la gran mayoría porque en el caso mío a mí me envían a veces coros referencias pero como yo soy el que va a cantar la canción y yo soy el que la va a soñar a mí me gusta hacerlo a mi manera tú sabes a veces yo el mismo Ramón Sánchez J Lugo yo le digo a ellos que me envíen los montunos para yo crear los coros lo que tengan de adelanto porque esa es mi manera de trabajarlo pero la gran mayoría de las veces las composiciones en salsa se le acreditan se le acreditan completamente al compositor ¿me entiendes? no debería ser así no se explitea bueno o sea debería ser 100% el compositor lo que pasa es que a lo que yo entiendo es que por ejemplo si estoy haciendo una canción contigo Wilito ¿verdad? y estamos en un proceso colaborativo donde solo dice ah aquí podemos meter tantos ritmos y de momento yo digo ah papi unos acordes así y una melodía así de momento tú ah yo sí eso encaja con tal cosa que tengo si estamos los tres en ese proceso creativo ¿por qué tú no te vas a llevar un canto del bizcocho? no pues acá es bien difícil y mucho compositor grande que tú reconocido hay artistas como Marc Anthony que no le ha grabado porque ellos no no lo mío 100% o sea que usted dice que Marc Anthony se lleva 100% de sus composiciones no 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 Marc Anthony para grabarte tiene negocio que te dice yo te grabo pero vamos 50 y 50 y yo de mis 50 así que si yo me imagino que él de sus 50 le dará un chispito a Sergio o al productor que está usando en ese momento pero si el compositor le dice que no que él quiere el 100% de la composición pues Marc Anthony no te graba bien hecho bien hecho tú sabes pues porque yo pienso también que vas a hacer con las canciones se te van a pudrir en tu casa tienes que tener un nombre bien alto y un estándar bien alto para tú decir no pues no te doy ninguna canción y como quiera yo tengo 200 canciones grabadas es difícil hay que tener y como quiera si tú estás haciendo los zoneos estás escribiendo eres parte de la composición porque en la salsa que es una música tropical muchas veces lo que se pega es el coro y si yo que hice el coro pues lo que se pegó fue lo mío claro se respeta como quiera porque el intelecto de la primera idea fue tuya el intelecto de la primera idea fue el compositor y eso hay que respetarlo pero realmente pues en la salsa no funciona así o sea yo no he visto prácticamente a nadie ahora en mi disco yo compuse un tema con Arturito Santiago pero ahí yo estoy participando él me dio la idea primordial y yo la completé para extenderla y añadirle otras cosas temáticas sobre lo que él había sobre la idea principal que él había puesto primero y por ejemplo le grabé a Omar La Pluma un tema que se llama El Carajo que sale pronto y ese tema prácticamente él me dio todo la letra pero yo le hice unos cambiecitos porque pues yo soy trovador y yo pienso la literatura de una manera y él me dijo no hay problema con eso pero yo le dije a Yuya y Lugo no le hagas coro el tema yo voy a hacer dos zoneos ahí largo y pues de quien es esa composición es mía pues cuando yo lo hablé con cuando yo volví a Omar le dije Omar escuchaste el tema me dijo acho quedó brutal me avisas para splitear porque ya él viene de esta generación que splitean tú sabes me dicen para dividir la realidad pero ya es distinto tú lo ves como tú lo o sea si tú fueras a definir ¿verdad? un método de composición ¿cómo tú lo harías? o sea ¿cómo tú dividirías esos porcientos? ¿estás de acuerdo con eso de que si participaste en la composición pues hay que dividir? bueno yo siempre pienso que el intelecto primordial tiene que tener su cincuenta mínimo tú sabes yo porque es que si yo no te doy la idea de cantar sobre la pared negra tú no vas a cantar por la pared negra porque tú no sabías que esa idea yo te la iba a dar ¿me entiendes? entonces ese intelecto se debe respetar siempre para mí para mí ¿por qué? porque es la idea la inteligencia de la persona es la ocurrencia lo que le nació en sus extrañas la chispa entonces pero ya el otro cincuenta si yo vengo y cambio las cosas pues soy único pues chévere si J.Lugo metió un y J.Lugo me dice Will yo quiero estoy hablando de J.Lugo mucho porque es el productor de mi disco aparte que es Pana también pero que estamos grabando estamos ahora mismo en el estudio estamos todos los días hablando de esto prácticamente pues si él me dice mera coño yo quiero que me tiras ahí un veinticinco pues tú tienes tú sabes hay que negociar en la música es un negocio y tú tienes que negociar la gente quiere ganárselo todo o dejar de ganar para preferir no hacer algo J.Lugo 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 a ti te gusta negociarlo tú mismo o tú prefieres esconderte detrás de un manager J.Lugo J.Lugo porque vemos eso mucho pues prácticamente yo estoy negociando casi todo lo que hago pues porque mi manager actual es como mi hermano yo soy su primer proyecto de música tiene otros negocios pero es su primer proyecto de música pues yo vengo de de tribunales hasta hace poco estuve en un tribunal o sea que tuve que aprender mucho más de lo que viene siendo los contratos o sea tuve unas cogí unas clasecitas con una muchacha que se llama Gabriela y con Edgar Sánchez que fue mi abogado saludada y cintrón es nuestra abogada también así que aprendí aprendiendo dándome contra el piso pues entiendo que puedo manejar bastante bien las negociaciones en todos los prácticamente en todos los sentidos claro hay cosas que tú no vas a hablar con tú no vas a llamar a Gilberto Gilberto ¿cuánto me cobras para que me toque? no Gilberto mismo siendo tu amigo y compañero te dice llámate a la oficina y todo se trabaja a través de la oficina tú sabes eso de eso de que el mismo artista cuadra su negocio 100% un poquito como que no se ve tan pro no sé yo puedo decirte mira baby como tú estudiaste conmigo estuvimos en la orquesta juntos pues consígueme tanto pero ya esta es la única conversación que voy a tener contigo en el negocio los contratos las fechas todo eso tú entras o sea salte music a la oficina y ahí se maneja se hace el contrato o sea ya yo no vuelvo a volver contigo de negocio porque ya yo te di yo hablé contigo de negocio para ayudarte ¿verdad? y para que la oficina entienda no este es de la casa sí exacto tú sabes y eso está bien claro no es que volvemos es ridículo que la gente en el negocio de la música no quiere negociar si la palabra lo dice este es un negocio de la música tú negocias lo tuyo te han ofrecido contratos bien malos sí 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 por eso fue que tuve que ir al tribunal baile voy tú sabes para salirte del contrato para poder salirme del contrato tú sabes ¿qué tenías? publishing tres contratos manejo eso también es algo que los muchachos jóvenes que están subiendo deben saber este no firme con nadie eh las presentaciones es una cosa el disco es otra cosa y la publicadora es otra cosa así que claro explícale en Arroyo Bichuela qué fue lo que tú aprendiste bueno lo que pasa primero que todo yo aprendí mucho inclusive estando en el contrato pero por ejemplo eso mismo que tú acabas de decir tú no tú no eres un artista que firma un solo contrato con un contrato yo te tengo en todas las áreas el 360 el 360 famoso el negocio de la música son tres cuatro negocios en un solo negocio porque también está la imagen están las marcas las ropas ya sabes son varios negocios está el negocio del disco está el negocio de la editora de los publishing y está el negocio de las presentaciones tú sabes son muchos negocios en un negocio yo le llamo industria son distintas industrias en una industria que acabara todo que acabara todo entonces si tú vas a por ejemplo si tú eres chamaquito estás componiendo y te llama alguien urbano famoso o grande que esto se ve muchísimo a diario en la industria y le gustó la canción y te dice te voy a dar 5 mil pesos eso no es dinero tienes que saber que eso no es dinero eso es porque él sabe que él le va a sacar 5 millones a la canción te dio 5 mil y te va a hacer firmar un papel que diga que tú no eres el compositor de esa canción que es él que tú no puedes hablar de eso que es confidencial y entonces así han cogido a un montón de muchachos jóvenes que tienen talento y los coños los sacan de carrera porque después no puede cómo me voy a vender diciéndote a ti que eres un producto nuevo que yo soy el compositor de esta canción cuando tú llames al artista mira conocí al compositor de esta canción y el tipo te va a decir ¿quién? ese tipo no es el compositor eso soy yo chequéate en Aska o en VMI donde tengas pues eso es un error que no deben cometer segundo tus presentaciones son tuyas siempre hay que pagarle a alguien claro si yo tengo una oficina o sea tú no puedes ser un artista solo todos los artistas tienen un andamiaje atrás brutal el manejador role manager el director project el productor musical los arreglistas los músicos los bailarines promotor de radio PR relacionista público este el fachonista ¿cuánta gente está detrás de ti para que tu producto sea uno de envergadura? si tú lo quieres hacer esto es chévere pero no te quejes si no te contratan no te quejes si no si no si no camina el proyecto porque o sea Cuca Gómez se acabó o sea eso de estar haciéndolo todo eso se ve yo le aconsejo eso a todos los mismos muchachos que se pasan grabando sus propias canciones por culpa que ellos quieren tener su regalía en 100% eso está chévere pero a veces o sea lamentablemente tú no eres compositor de mil canciones entonces ¿cuántas canciones tú tienes que escribir porque te salga una buena? pues entonces ahí yo aconsejo siempre grabarle a otros compositores mira ahora yo voy a grabarle a Juanchi le voy a grabar a Jorge Valle que es asofonista compañero de muchos años le voy a grabar a Omar La Pluma que es corista mío y a Enchautegui que es corista mío cuando tú dices que le vas a grabar ¿a qué te refieres? que le pedí temas a ellos para grabar ellos son compositores y yo compuse dos la de Arturito que es 50-50 y la de Omar pero tú sabes a lo que me refiero es que no caigas en la película de que te vas a ganar muchas regalías para ti 100% cuando se va a escuchar medio monótono tú no te das cuenta porque eres tú pero si tú escuchas una canción con un buen poema lirical con lírica chévere y tú tienes la oportunidad de grabársela a un compositor grabársela chico porque a veces lo tuyo a mí me pasa a mí me drena a componer yo tengo más de 700 ideas grabadas ya en casa esas composiciones ¿verdad? de son personas ya establecidas que ya llevan haciéndolo por muchos años bueno no porque en Chaotegui hay más joven que yo Omar más o menos tiene mi edad 40 y pico son gente que están por ahí en la lucha también buscándose y tienen talento y son el lenguaje que usan es un lenguaje más moderno como que más bueno la canción de Omar se llama El Carajo o sea que yo nosotros normalmente hablamos así tú sabes ayá cabrón ¿qué está pasando? ya lo es usted está quedando cabrón el disco o sea nosotros hablamos así normalmente y a veces tú sabes que uno ahí te amo mi amor no sé por qué rosas blancas entonces tú no hablas así tú no actúas así esa no es nuestra generación ya que está chévere hacer un tema así siempre porque tú te sales de la zona de confort pero esa no es tu fuerte tú sabes el fuerte de nosotros es hablar como hablamos en la calle así entonces pues los compositores de nuestra generación deben también entender eso porque es lo que nos toca nuestra manera de vivir el diario vivir tú sabes a veces eso de algo muy este exótico pues puede caer como que que dijo este que quiso que quiso decir este hombre tú sabes que quiso cantar pues yo yo tengo una canción que está en la radio ahora que se llama Rumba W eso así es la ley de la vida oye todo evoluciona ya lo pasado pasado y esto es lo que está de moda como nosotros hablamos y esa composición es mía duro tú sabes que prácticamente no filmen ningún documento sin orientarte que te ofrezcan no yo tengo mis abogados chicos busca tus abogados que les den una lectura por lo menos porque muchas veces como en la música hay mucho tecnicismo en los contratos tecnicismo brutal que tú con cuartos años no vas a entender el tecnicismo ese papi ni teniendo un bachillerato cabrón o sea es que yo no entiendo por qué tienen que escribir de esa manera los abogados cabrón es como que ellos escriben así a propósito para joder a la gente claro sí sí no y este yo pienso que 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 si la gente que hace eso de maldad los que hagan esos esos contratos así de maldad eh yo entiendo que cuando cuando eso pasa la intención es obvia tú sabes no no estás ayudando a nadie y la gente que los muchachos jóvenes que piensen que esta gente hace eso para ayudarte tú estás loco ellos están buscando negocio contigo loco no y por lo general mira ya por experiencia que hemos tenido cualquier contrato que te van a dar siempre el primer contrato que te dan es el clavado o sea ellos te dan el estándar que tienen guardado en un archivito y se entiende y se entiende exacto y se entiende porque yo voy a arriesgar mi dinero para cogerte a ti y hacerte una estrella esa parte se entiende y tú lo y por eso muchas veces caemos porque tú lo ves como un gesto noble de esa persona pero no es un gesto noble es un negocio que él está entablando contigo él va a arriesgar su dinero pero tú tienes que hacer todos los otros y si el contrato no te beneficia vas a estar clavetín Jiménez ahí por muchísimos años y eso es algo que debes evitar porque el artista en general tiene que evolucionar tú sabes y hay artistas que vuelven y dicen ¿sabes qué? por ejemplo Gilberto si me va bien con Sony ¿para qué me voy a ir para Universal? si me va bien ¿sabes? pero ya ya eso se habla ¿cuántos años lleva Gilberto? desde antes que se llamaran Sony pero ya es un negocio establecido que es muy distinto a lo que nosotros hemos podido lograr nosotros hemos tratado de establecernos ¿por cuántos años estamos hablando? la clave fue en el 2001 2002 estamos en el 2024 son 22 años de carrera que llevamos nosotros en la calle tú sabes es mucho es mucho tiempo y que tú y que tú viendo ahora la experiencia que has tenido de salsa vieja cabrón porque nosotros tocamos salsa bien vieja cuando éramos chamasquitos y ahora la salsa nueva que hemos visto que yo siento que fusionamos mucho con lo que hacen en Cuba ellos tienen un movimiento con la timba y también pues con el ¿cómo se llama esto? el cumbatón no lo otro el timbatón no sé ellos tienen un meneo el cubatón hay muchos hay muchos hay muchos ritmos por ahí porque hay una salsa en Colombia que se llama la salsa choque no la conozco es como urbana bien urbana pero bien agresiva urbanamente hablando pero sigue siendo con la base de la salsa que duro pues yo creo que los medios están ahí las plataformas las redes si tú ves algo que te gusta y tú quieres extraerlo a tu proyecto y con mucho respeto ¿verdad? si lo quieres hacer pues muy bien tú sabes tráelo hazlo hazlo lo mejor posible que tú puedas porque la música se queda para siempre y eso es algo que la gente a veces uno con la desesperación de ganar ese par de pesos papi la música se queda para el resto de la vida tú te mueres y los discos están ahí así que tienes que tratar de hacerlo lo mejor posible porque como quiera tú vas a evolucionar y tú estás constantemente evolucionando si tú escuchas mi disco Dedo Incremente y escuchas lo de ahora tú vas a decir ni te parece pero así es la voz el instrumento vocal es así y la figura y la imagen de uno la mente de uno uno cambia tú sabes el cuerpo todo uno envejece y tú vas evolucionando pero si al principio no lo hiciste bien enderezar esa curva que creaste de hecho va a estar bien cuesta arriba tú sabes es bien difícil enderezar una curva que tú la creaste porque fue tu culpa por simplemente tratar de avanzar tres minutos te atrasaste diez horas tú sabes eso es bien es cuestión de hacer la música espiritual chicos la música es arte la música se tiene que hacer con su bebida calma pendiente a todos los puntos este tratar de llevar el mensaje correcto de la composición original este porque a veces tú escuchas una composición que de momento hay un sonido ahí que tú dices que tiene que ver que tiene que ver eso ustedes piensan en el momento tiktok de cuando están haciendo un tema que momento de la canción se puede usar para tiktok pues fíjate no tanto así pero como yo en el caso mío yo entiendo que si tú escuchas mis discos y mis composiciones las cosas que yo escojo yo sabes a mí me componen me ha compuesto pilotos jorge luis piloto juanchi este pedro jesús a mí me han compuesto gente que tienen grammy que son caballos entonces pues no es que siempre los voy a utilizar a ellos porque le estoy dando oportunidad también a otros a otras personas pero tú aprendes con ellos o sea yo hablé con piloto hace poco cada vez que veo como piloto yo no puedo estar haciendo nada porque jorge luis piloto es un maestro es como un tipo filósofo entonces tú tú lo llamas maestro está todo bien sí tú lito te llamo en cinco cuando tú lo llamas tú vas a estar lo menos una hora hablando con él por teléfono el podcast aprendes o no aprendes con un tipo con tanta sabiduría que la gente no sabe que él aparte de gran compositor él dirigía voces en los estudios o sea él fue el que creó rey ruiz prácticamente él le compuso unos éxitos brutales a Luis Enrique a Gilberto él estuvo ahí tú hablas con ese tipo tú prende la grabadora acá arriba y disfruta entonces eso te da pie para cuando tú vas a componer porque el piloto mismo te dice no que esto no eso no tiene sentido chico tú sabes y tú te tienes que preguntar como persona pensante tienes que decir ¿por qué él dice que no funciona? y tú vas desarrollando una capacidad de compositor también y eso te ayuda para los proyectos futuros eso definitivamente tú sabes yo creo que yo le grabé yo le grabé a Piloto cuatro canciones en mi primer disco o sea de nueve canciones cuatro arandel una escuela espectacular tú sabes así que no pensamos necesariamente en eso porque yo entiendo que esa decisión se toma cuando se coge la composición cuando tú escoges la composición ya tú tienes que venir con algo que tú digas ahí hay un gancho ese gancho se presta para todos lados sabes porque lo que cambió fue la plataforma que es nueva pero los ganchos buenos perdóname eso está ahí ese gancho está ahí pero pero en la salsa hay algo que no hay en otro en otro género que eso es lo cuando entra el beat o sea cuando está solamente la percusión y están los vientos y hacen los mambos o la moña cuando entra ese momento que es el momento del bailarín de soltarse eso es otra cosa eso para mí en tiktok es algo como que o sea se puede explotar tanto porque es el momento de tú lucirte y bailar bueno pero ahí sería más bien la cuestión de la reglista porque es que la reglista mayormente la reglista musical es el que acomoda este verdad que corte va como nos vamos si va a cambiar la clave de 2332 el o sea es un trabajo en conjunto un trabajo en conjunto tú sabes ahora para la canción mía rumba W si tú te fijas como que en el interludio nos vamos un chispito para Cuba pero en el coro volvemos para Puerto Rico y de momento hay un solo de timbal y de momento hay un solo de trompeta en la moña y eso bien hay ahí así que se debe pensar siempre no en tiktok en la música en sí en el poema en el arreglo o sea si es algo bueno tú vas a poder acomodar eso adaptarlo para hacer un buen video en youtube para hacer los shorts de youtube ahora para hacer el tiktok para hacer los los famosos challenge oye o sea yo 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 hace poco escuché un podcast de un tipo que yo no sabía yo no me acuerdo o sea se me borró de la memoria que ese tipo existía el productor de merengue no me acuerdo el nombre ahora lo busqué en instagram y lo escribí porque cuando yo estaba en la balada chamaquito yo cantaba muchas canciones de Luis Fonsi y una vez creo que fue Chucky el conjunto que ella se llamaba Chucky había uno que se llamaba Chucky yo no recuerdo era un tipo que trabajó conmigo en una obra en Bellas Artes yo estaba actuando en una obra en Bellas Artes de Guaynabo estaba en séptimo y yo lo llamé a Chucky ya más adulto le digo Chucky yo sé que tú conoces mucha gente yo no necesito alguien que me haga las pistas de Luis Fonsi y me trajo ese tipo lo estoy contactando para enviarle todos los papeles míos para que me haga todas las pistas en mí para yo llevárselas a los grupos de secuencias que están por ahí para que hagan la de esto interpretación duro y entonces y en el canal de YouTube hacer esas pistas con karaoke eso lo acaba de hacer Cultura Profética que ya tienen que tener millones porque la gente quiere escuchar la pista original con los coros olvídate del karaoke convencional que el orquesta Willy Otero en karaoke eso está brutal porque es la música y los coros originales que le sacan la voz principal se le saca la voz principal se le pone un se puede poner un video hasta con tu foto puede ser moviéndote puede ser moviéndote pero con las letras los lyrics eso está bueno truco eso es truco y te genera y te genera porque eso va para tu canal de YouTube eso es vio duro coño ese código está bueno bueno corillo ya saben sarsero haga su karaoke hay que hacerlo hay que hacerlo bueno y que viene por ahí tienes planes algún algo que viene yo sé que estás trabajando el disco pero cuál es el plan bueno yo tengo yo estoy grabando este disco que viene siendo mi primer disco con la compañía Salte Music que es mi compañía también este con J.Loo lo está produciendo completamente es un disco que estamos haciéndolo para ser sometido a premiaciones en general este creo que es un disco bien sincero porque yo tengo más participación en la toma de decisiones aquí tú sabes prácticamente yo escogí a Jay yo yo lo llamé yo hago todos mis zoneos este le doy las ideas de por ejemplo el solo de timbal el solo de trompeta este tengo mucha participación en que yo creo que me lo estoy gozando porque puedo ver que los veintipico años que llevo cantando eso no ha sido en vano sino que me dan me dan la experiencia con Edwin Clemente yo grabé con Jimmy Boche en Nueva York duro grabé en Ben Estudio un disco eso es donde grababan los bravos de verdad tú sabes que este disco va a tener muchas cosas bien interesantes y me estoy prácticamente poniendo a prueba como productor de un disco completo tú sabes con Salted Music con J.Lugo tú sabes entonces tenemos participación internacional porque toda la percusión la está haciendo Galiche que es un colombiano de Cali que caballo entonces él hace toda la percusión y es como algo distinto entonces él la graba allá y te la envía él lo graba todo allá lo envía el bajista está grabando en su casa en Orbel este quien más está grabando así las trompetas todas las está haciendo Pedro Marcano excepto un solo que hay con Segarra los trombones los está haciendo Toyo y Lugo que él hace el arreglo todos los trombones los pianos los synths ese va a ser rico con este disco él no lo sabe así que pero es eso entonces ese disco lo vamos a presentar en una actividad bien importante que vamos a hacer en mi pueblo Naranjito en mayo 26 que es domingo y el lunes feriado ese día yo voy a tener una fiesta de pueblo allí en Naranjito en la plaza pública con otros artistas invitados y otras orquestas invitadas y posiblemente haya participación de hasta niños trovadores temprano de la escuela de bellas artes de Naranjito posiblemente de la banda escolar donde yo salí cuando estaba en la intermedia así que va a ser una fiesta de pueblo para mi familia para mis compueblanos y para todo Puerto Rico porque es entrada libre de costo así que y vas a tocar el disco completo no voy a tocar todo el disco completo porque yo de seguro la gente va a querer que le cante Carita de Ángel la gente va a querer que cante Lobos y Poetas pero sí voy a tocar por lo menos cuatro o cinco de las ocho canciones que estoy grabando en el disco ya tenemos viajecitos para Medellín tenemos un par de cositas por ahí ya corriendo en verano y nada estamos a la espera porque pues tú sabes que ah ya no soy rubio que la gente tengo el pelo ya ¿qué color tiene el pelo? no el color natural ahí está oscuro negro así como azabache entonces y estamos en esa de verdad que bien contento con todo yo siempre hablo como si estuviera molesto con alguna situación y realmente yo lo que quiero es proteger a mis compañeros tú sabes proteger los esfuerzos que se hacen porque mira lo que te acabo de decir yo pensaba que eran 20 22 años no son 22 son 24 25 años invertidos en la música desde mi juventud desde la intermedia tú sabes que ese tiempo si no se aprovecha bien y si no si uno no hace las cosas bien hermano se perdió ese tiempo tú sabes lo que queda es la música y es un camino largo que no es corto esto no es de la noche a la mañana no 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 olvídate la perseverancia papá tú sabes yo te hablé ahorita de que me han botado de orquesta de que me han de esto de aquello de lo otro y yo estoy aquí no me pasó nada estoy aquí y cantando tú sabes hay que cuidarse también la salud tratar de ser lo más responsable posible si tienes familia brother este yo estoy cansado de que digan músicos ese tiene 15 mujeres 15 hijos este porque es una percepción que se logró ese usa esto se mete aquello es una percepción verdad que se que se que está errónea errónea entonces otra cosa la educación los compañeros músicos de ahora que son bien educados así como tú que se fueron para Berkeley que se fueron para el conservatorio que se fue que tienen estudios pues todo eso lo que yo le paso es defendiéndolo tú sabes diciendo hagan las cosas chéveres háganlo bien cobren bien y vean el smash podcast para que se eduquen y vean el smash podcast para que tengan ahí dos o tres orejitas más aquí que que hemos soltado para ustedes con mucho cariño duro cariño bueno ya lo saben Willy Totero muchas gracias agradecido de verdad también en todas las redes sociales ya tú sabes en Instagram en Facebook en Twitter digo en X en YouTube en Apple Music está toda la música en Spotify así que para contrataciones pueden ir ahí y entonces de ahí le envío el número de la oficina y este y pendiente no tan solo a Willy Totero a todos los compañeros que hay muchos muchachos con mucho talento haciendo buenos buenos este proyectos que lo que necesitan es apoyo a ustedes yes lo saben nos vemos hasta la próxima smash podcast llego a la pizza smash podcast chau